Parce, mi abuela creativa, como todas las abuelas o todas las mamás colombianas, parce, óralo bien. Nosotros que venimos de un estrato uno, ¿qué tal uno? Sumergido niño, que aguantaba de hambre. Mi abuela decía, como no hay comida para todo, sino para uno, entonces vamos a hacer lo siguiente, nos vamos a poner a jugar escondidijo. Y el que se esconda mejor, ese queda, parce, se queda uno escondido, tres, cuatro, me metí, se ha dado a mi hijo unas cortinas, después uno quedaba dormido. Al otro día, abuela, y la comida, mijo, escucho, se quedó dormido, parcero, a lo bien. Y abuela, y entonces, mijo, relájense, que el juego también alimenta. ¡Ey, parcero! Crónicas de Ñarria. Crónicas de Ñarria.